Gracias por estar aquí esta tarde. Tenía ganas de charlar un poco con ustedes. Hace bastante tiempo que no teníamos una conversación sobre la gestión. Y como ya estamos pasando los ocho meses, me parece que siempre amerita que hablemos de los temas que nos interesan a nosotros, afligen a los vecinos. Y ustedes en todo caso son el vehículo siempre. Entre la demanda y nosotros. Y bueno, yo sé que uno tiene una relación bastante cercana con el vecino a través de esas formas de comunicarnos que tenemos a veces, que son las redes. Pero también es cierto que ustedes que son los trabajadores de prensa, me gustaría hablar específicamente de lo que estamos haciendo. Siempre vale el recuerdo de decir de dónde salimos, de dónde arrancamos. Y bueno, pasados los ocho meses, si bien uno no lo usa como una muletilla, reiteradamente también es bueno saber que arrancamos de una deuda importante, que hoy ya estamos paliando y con mucho orden, con mucho criterio en la determinación de los gastos. Hemos bajado de forma sustancial y esperamos cerrar la misma fin de año con un número que no me animo a cerrar, pero que va a ser un porcentaje alto de la deuda que tenemos. Respecto de lo que estaba haciendo la municipalidad, de cosas que se ven, que son las obras públicas, ¿no? Porque después hay otros temas que estamos trabajando que tienen que ver con la modernización del Estado y que eso tiene más de cosas que son más intangibles, que son difíciles de ver. Sin embargo, me parece que le van también, de alguna manera resolviendo a nuestros vecinos la posibilidad de no venir todo el tiempo aquí, sino de pagar desde su casa y desde otros sistemas de pagos electrónicos que tenemos para sacar turnos en distintos nosocomios y demás. Pero, por ejemplo, de las obras que quedaron inconclusas del gobierno con el que quedó, ustedes recuerdan que cuando se hizo el traspaso, el ex intendente de San Pedro dejó una cuenta de recursos afectados de un orden de unos 13 millones de pesos. Bueno, y quedaron obras sin concluir, por ejemplo, el jardín maternal. Bueno, el jardín maternal, estimamos que los primeros días de noviembre se lo vamos a estar entregando educación ya terminado e inaugurado. No, el que está en el barrio La Carlota, el jardín maternal. Ese es una obra que se ha avanzado enormemente. Ayer he estado hablando con el ingeniero Chivelo, que es quien lleva adelante una de sus personas la obra. Y bueno, me ha dicho que para los primeros días de noviembre va a estar terminada la obra. Respecto del registro civil que se está desarrollando y llevando adelante donde se estaba haciendo la Casa de la Cultura, esa obra también va a estar terminada en noviembre y estimamos entregársela al doctor Macías en esa fecha. Eso va también bastante adelantado. Y por eso quiero decir que cada una de estas obras se han hecho por licitación. En algunos casos por licitación privada y en otros casos por licitación pública. Cosas que no se había hecho hace bastante tiempo. Respecto de la planta de reciclado, que si bien quedó del gobierno anterior, nosotros las incorporamos al fondo de infraestructura porque para nosotros el tratamiento de la basura y el medio ambiente es clave, es una política de Estado. Y entonces estamos esperando que termine la obra de herrería, el herrero, para que finalmente esa obra se termine. También va a estar llevado adelante por el mismo profesional que está haciendo ahora el polideportivo. El centro educativo complementario, el que usted mencionaba, que está en el barrio Michel, esa obra ya está también, se está llevando adelante y nosotros estimamos terminarla para mediados de marzo del año que viene, antes de que den inicio las clases del ciclo de activo del año que viene. Respecto del hospital. Nosotros, y yo quiero ser absolutamente claro con este tema, porque nosotros nos hemos tomado un tiempo suficiente para hacer una revisión de la forma que se llevó adelante esa obra que ha sido con recursos nacionales, no provinciales, y que, para ser absolutamente claros, como decía, esa obra tiene muy avanzado la pediatría. Pero de la neonatología solo tiene el techo y las paredes. De manera que lo que hemos hecho es lo que hemos dicho desde el primer día. Los recursos que esa obra tenía de nación fueron absolutamente puestos allí por el gobierno anterior, y nosotros tenemos que hacer nuevos convenios para llevar adelante esa obra. Para hacer nuevos convenios, lo que hemos hecho, hemos hablado con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, con el que nosotros creemos que debemos necesariamente construir una agenda de trabajo, de manera que la provincia junto al municipio y toda la región pueda utilizar esa obra que es de gran envergadura. Han venido hace unos días los técnicos que no han querido hacer declaraciones porque vino en una visita puramente técnica, y en unos 20 días los funcionarios provinciales, más los jefes de región sanitaria que nos rodea, Junín, Saladillo, Chivilcó y Noé de Julio, van a hacer una propuesta en función de la demanda que tiene la región para ese tipo de infraestructura. A partir de allí, con esa propuesta, elaboraremos con la gobernadora cuál es el mejor destino que le podemos dar a esa infraestructura. Y digo esto yo porque hace unos días escuché a concejales de la oposición hablar de que nosotros debíamos determinar sí o sí cuál era el destino. A esa obra no le quedaron recursos. Y nosotros, si bien es cierto, para nosotros es una prioridad absoluta, nosotros tenemos un buen hospital. Hemos sido felicitados por los funcionarios que vinieron por el hospital que tenemos. Y el hospital, en cierto modo, en el tema de neonatología, momentáneamente el primero y segundo nivel lo tenemos cubierto, y el tercero, que es el que ustedes saben, que es el de mayor urgencia, hoy se está llevando alrededor. Y ese es el foco en el que todos estamos evaluando esa posibilidad. Pero hoy, en el día de ayer, yo he terminado de firmar un convenio que nos pone otra vez regularizando una situación muy grave que tenía la municipalidad. Desde el año 2013, la municipalidad no pagaba la ART de los empleados. Y cuando asumimos, ustedes recuerdan que yo les dije que teníamos una deuda de casi 7 millones de pesos. Esa deuda ascendió a casi 11. Nosotros hemos hablado con la gobernadora, con los ministros, con el presidente del VAPRO, y finalmente con la presidencia de la empresa ART Provincia. y hemos logrado generar un convenio que nos baja ese monto a 6 millones de pesos, entregando un millón la primera cuota, y 21 cuotas de 300 mil pesos. Y en el mismo acto, debemos pagar casi 500 mil del mes de nuestros empleados municipales. Esa, por ejemplo, esa deuda a nosotros nos ha inhabilitado porque, por ejemplo, como para poder continuar con esa obra. ¿Queda claro, entonces, de por qué, para tener un acto responsable respecto de la decisión de cómo seguir adelante? Y segundo, una de las razones por las cuales no hemos podido poner dinero allí. Y esas son las obras que quedaron inconclusas. Respecto a las nuevas, bueno, la Avenida de Circunvalación es una obra que ya se está terminando la calle Combate de San Lorenzo, desde Rivadavia hasta Sarmiento. Se hizo una licitación pública del orden de los 14 millones de pesos que ganó una empresa de Saladillo y que va a ser la calle Sarmiento desde Combate de San Lorenzo-Santre-Entreríos. Y posteriormente se va a hacer desde la calle, la parte de atrás de la calle Sarmiento, allá desde Juncal y cerrando las dos cuadras de la Hermana Sila desde el hospital. Esa obra continúa más adelante, pero es lo que estamos haciendo ahora. El Polideportivo, que también ya comenzó su obra y que estamos en este momento haciendo el playón y los pórticos y se va a hacer las plateas y el techo. O sea, se va a cerrar el Polideportivo, que es una obra que fue iniciada en una gestión en la que yo era director de deportes y el ingeniero Costa era intendente y la queremos terminar. Y vamos a hacer 25, 30 cuadras de pavimentos que vamos a empezar esa obra en 60 días. Hasta ahí es lo que estamos haciendo. ¡Gracias!